Yo puedo subir, puedo bajar, me sobra el tiempo para ganar. Puedo estar bien, puedo estar mal, y con las reglas para jugar. Volví a hacer que el sol ejerce a la luna, no existe condición que yo no reúna. Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces, a la escala sin límite. Aquí mírame a mí, ya sé y te recordaré. Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces, a la escala sin límite. Las alas me mueven. No existe condición. No existe nada igual a esa sensación, es allá el escenario a mi alrededor. El público me aclama por ser el mejor, y yo ya lo sé, ya lo sé. Siempre preparado para deslumbrar, comienza la función, esto será genial. Se enciende allá las luces, ese es mi lugar. Yo ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, 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 sé. Cuando bailo, voy siguiendo el compás, del corazón, voy vibrando, no importa nada más, viene mi canción. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Se me hacía tarde, ya lo sé, 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 ya lo sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, pero tampoco creo que hice papo. Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita Que me gusta, que me gusta Se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita Que me gusta, que me gusta Se llevó mi corazón Cuando vamos a algún lado Vamos juntos sin perder El rumbo con el viento Llevándonos sin espejo retrovisor Un destino Una estrella para alcanzar Nada puede detenernos ya Un destino Una estrella para alcanzar Igual nada puede detenernos ya Ah, 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 ah Somos uno Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo Porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un herido de condenados Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es un alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre estaremos Siempre vas rodando en la vida Y te ves tan decidida A buscar la luz que hay en todo A cambiar el mundo a tu modo Sé muy bien que eres valiente Y luchas por lo que sientes Una canción siempre va contigo Para abrir nuevos caminos Vas a crecer Vas a despertar A descubrir Para deslumbrar En busca de tus sueños Tienes el valor Y vas a volar Vas a sentir Vas a encontrar Vas a vivir Para demostrar Que eres tan valiente Todo lo que quieras Todo lo que quieras Lo puedas alcanzar Todo lo que quieras Lo puedas alcanzar Porque estás Porque estás Siempre en tu mundo Eres bien Decides tu rumbo Solo es ver Las cosas más simples Para ti No hay nada imposible Sé muy bien Que ese es el momento Ser feliz Sin formas ni tiempos Lograrás Todo lo que intentes Porque en ti Estás el valiente Vas a crecer Vas a despertar A descubrir Para deslumbrar En busca de tus sueños Tienes el valor Y vas a volar Vas a sentir Vas a encontrar Vas a vivir Para demostrar Que eres tan valiente Todo lo que quieras Lo puedas alcanzar Oh, oh, oh 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 Conozco bien el valor Que hay en ti Y lo que intentes Podrás lograrlo Siempre Oh, oh, oh 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 Conozco bien el valor Que hay en ti Y lo que intentes Lo que intentes Podrás lograrlo Siempre Vas a crecer Vas a despertar A descubrir Para deslumbrar En busca de tus sueños Tienes el valor Y vas a volar Vas a sentir Vas a encontrar Vas a vivir Para demostrar Que eres tan valiente Todo lo que quieras Lo podrás alcanzar Porras Conozco gu quando Te tierra Te 야 Tus Tus Gracias.